hola a todos sean bienvenidos al nuevo tutorial de cómo conseguir el traje de raiden protector del reino de la tierra aquí te lo voy a mostrar a continuación este traje se consigue en las torres principales pero yo le recomiendo esta opción ya que no sabes cuándo te va a salir la torre tengo una mejor opción para conseguir este traje bueno ahí están viendo el traje está muy bonito y pues vamos allá para conseguir el traje tenemos que elegirnos a torres del tiempo y buscar una torre que diga equipo apariencia o momento de un personaje seleccionado también quiero mandar un saludo a david chaparro gonzález y a solid snake mgs aproximadamente tendrás que hacer la torre 10 veces o más para conseguir este traje pues eso sería todo si te gustó el vídeo dale me gusta suscribirte al canal y que tenga una feliz navidad adiós